Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar tu alma entera Quiero aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte 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 Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti, haz el fin, voy a amarte